El que hace un accidente, hace un accidente de la estación B, hasta yo sé. Cuba, ¿en qué parte del asiento 30? Porque acabo de pasar por ahí, no visualiza ningún choque. ¿Cerca de qué es el toque y el pisajón? Tiene que ser de la estación C, porque acabo de pasar por ahí, en lo que no corresponde a ti, yo no vi dicho accidente. A ver, 10-4, te copio. Buenos días, Cuba, acá está aquí yo. Día Paco. Cuba, indica si tú me puedes ver, indica si hay sistema. Déjame verificar, porque pasó ahora un de esos ahí que estaba fuera del servicio, déjame chequear el agosto, da que tengo la máquina afuera. 28, despacho para la 29-4.